Propone Raúl Morón Orozco nueva ley para rescatar estados y municipios endeudados Requiere la Cruz Roja Moreliana 80 millones de pesos para nuevas instalaciones En marcha, Redes por el Empleo, una página del Ayuntamiento de Morelia ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este lunes 11 de marzo del año 2013 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, señala que seguirá trabajando porque a los municipios mexicanos les vaya mejor en materia de recaudación de impuestos El vicepresidente de la Federación Nacional de Municipios de México, Wilfrido Lázaro Medina, seguirá luchando porque los municipios logren quedarse con un porcentaje mayor de sus ingresos Propuso al gobierno federal modificar la ley de coordinación fiscal a fin de que los municipios recuperen más recursos económicos que generan Y así dejar de tocar puertas a la Federación y Estado para captar financiamiento Actualmente, dijo, la ley de coordinación fiscal establece que de cada peso que se capta por concepto de pago de impuestos de los contribuyentes 80 centavos es manejado por el gobierno federal 20 se destinan a los estados y solo 4 centavos se depositan a los municipios Y sobre esta misma temática se pronunció hoy en rueda de prensa el senador de la República, el profesor Raúl Morón Orozco Él dijo que se debe rescatar a los estados y a los municipios de la Federación que están ahogados por la deuda pública El senador Raúl Morón Orozco anunció hoy en esta capital el proyecto de ley para que estados y municipios reciban mayor número de recursos Y de esta manera solventen el endeudamiento que tienen Apuntó que independientemente de cómo se llame a esta propuesta El asunto es sacar adelante a los estados y municipios que se han visto ahogados en su economía Redistribuir los recursos públicos para efecto de que los municipios cuenten con mayor solvencia Para cumplir sus tareas constitucionales, las tareas que les abroga la sociedad Igual los estados, igual la federación No vamos a castigar a la federación de ninguna manera Porque hay responsabilidades que se van a ir a los estados y a los municipios También el senador de la república se pronunció por el no juzgar a priori en materia del uso Indebido o no indebido de los recursos y la transparencia Sobre el particular en Michoacán y sobre la responsabilidad del exmandatario en el uso de los recursos públicos Raúl Morón Orozco señaló que no se puede juzgar a priori Pero si las autoridades competentes se encuentran responsabilidad Entonces, sí, dijo, se debe castigar a quien sea Nosotros no estamos planteando defender a nada ni a nadie Los que caigan en irresponsabilidad es que se les castigue de acuerdo a la ley Yo lo que he estado un poco cuestionando es que se juzgue a priori Porque el proceso de la auditoría, en el caso de Michoacán, en el caso de la federación también Todavía está en procedimiento Están desvaneciendo las observaciones administrativas que se hicieron Terminando este proceso de la auditoría Si existen irregularidades Pues que se abroguen las responsabilidades y sus consecuencias A los funcionarios públicos A nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal A que se hagan acreedores O sea, nosotros no vamos a defender deshonestidades de nadie Arrancó la colecta anual de la Cruz Roja Se prevé que se sobrepasen ahora con el apoyo de usted Más de 5 millones de pesos Este lunes en esta capital arrancó la colecta anual de la Cruz Roja En la que se espera recaudar más de 5 millones de pesos Informó el delegado Ignacio Gallardo Reyes Durante la puesta en marcha de la jornada También se repartió el material para la colecta Tanto a titulares de dependencias como a las damas voluntarias Para que inicien de manera formal la colecta anual 2013 Sobre la nueva base de operaciones de la Cruz Roja El delegado dijo que no se cuenta con los 80 millones de pesos necesarios Nosotros tenemos hoy un proyecto para ese edificio del orden de 80 millones de pesos Y no hemos iniciado porque andamos tocando puertas O sea, no tenemos 80 millones de pesos No tenemos esa cantidad de la Cruz Roja Entonces, bueno, pues tenemos que andar tocando puertas Hemos andado tocando puertas en diferentes instancias En fundaciones, en el gobierno federal, etc. Para ver dónde podemos allegarnos ese recurso Y poder construir nuestra instalación Los enramaderos de Lázaro Cárdenas Le invitan a este 23 y 24 A la Expo Arena Los próximos 23 y 24 de marzo En la playa La Soledad En el municipio de Lázaro Cárdenas Se llevará a cabo la Expo Arena 2013 Un evento dedicado a la familia Y cuyo objetivo es rescatar las tradiciones De la región costera de Michoacán Durante estos dos días Habrá baile de tarima Concursos de fuerza con cuerda Toritos de petate Pasarela de trajes regionales Entre otras actividades También le informo El municipio de Morelia Por en marcha la página Redes por el empleo El presidente municipal de Morelia Wilfrido Lázaro Medina Afirmó este lunes El convenio de colaboración En materia de operación De la página del Ayuntamiento Moreliano Redes por el empleo Dijo que la página Tendrá un impacto inmediato En la ciudadanía Mejorando su calidad de vida Modernizando el sistema De búsqueda de empleo Aprovechar el capital humano Y el potencial de los jóvenes Que egresan de diferentes Casas de estudio de Morelia Brindándoles una oportunidad De realización humana Y profesional Está usted informado Por su atención y preferencia Muchas gracias Ya lo sabe Nos puede localizar A través de las redes sociales Estamos en Facebook En YouTube Urbis TV Nos vemos y nos escuchamos El día de mañana Música 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 Música